Llega la noche En esas cosas que me gustan más Miro la luna con su resplandor Las estrellas a su alrededor Tú nunca debes dudar de mi amor Te quiero, eres toda una mujer Tienes cosas esenciales mi amor Y también tú sabes querer No me fijo yo en defectos jamás Pues esos no me interesan a mí Cualidad de sentimientos y amor Comprensión y solo amor Música Para mí siempre serás la mejor La estrella que brilla en la oscuridad Un ángel que me ha mandado el Señor La fragancia de una hermosa flor Agradecido siempre viviré Porque a mi paso te encontré mujer Eres el ángel que siempre anhelé Y en mil noches Yo siempre soñé Música 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 Música